Arrancan las competidoras, la partida es mala para Rosa Star, se queda en el último lugar. Salta rápidamente la Igua Senless Drama con la velocidad que la caracteriza y toma el primer lugar. Ataque Aerodynamics se acomode en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte externa la Igua Maw of the West. En el cuarto por dentro aparece la Igua Dynatown, en el quinto intenta movilizarse a estar Shimalomar. Junto a ello viene apareciendo la número 8 Indicia, mientras que el 12 Rosa Star está en la última colocación. Domina Senless Drama, trae ventaja de pescueso sobre Aerodynamics que trata de presionarla por la parte externa. En el tercero viene apareciendo Maw of the West peleando con su compañera de establo, Dynatown. En el quinto aparece estar Shimalomar, luego viene apareciendo por el centro Indicia, mientras que Rosa Star está en la última colocación. Estamos en la recta de enfrente, Senless Drama con Emisela Jaramillo está en punta en 24-1. El parcial es cómodo para los primeros 400 metros en el segundo Aerodynamics. En el tercero aparece Maw of the West, en el cuarto Dynatown, en el quinto aparece estar Shimalomar. Luego viene apareciendo la Igua Indici, continúa Rosa Star en el último puesto, 47-4. El parcial para la media milla, intenta la esprintada Jaramillo con Senless Drama, saca ventaja de dos cuerpos y medio. Allá viene Maw of the West a tratar de buscarla. En el tercero se queda la Igua Aerodynamic. En el cuarto aparece la favorita Dynatown. En el quinto mejora por la parte interna la lleva Indicia, dominando Senless Drama, ataca Maw of the West cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpara. Domina Senless Drama, Maw of the West viene a buscarla por la parte central de la cancha. Senless Drama está crecida, insiste Maw of the West por la parte externa. Maw of the West está a cabeza, se resiste Senless Drama, domina Maw of the West ahora. Senless Drama queda en el segundo, pero les gana el 9 con Miguel Ángel Vázquez. Ganamos Maw of the West, segundo Senless Drama. Tercero para Indicia, cuarto para Starship Malomar.